Mi amigo Facundo, tengo aquí dos monedas, la mitad de dólar y el chino, ¿sí? Y una platea, en español es platito. En inglés es platito, una pequeña platea. Voy a tomar una moneda y pondré, por ejemplo, la moneda chino ahí. Así que ahora, cuando lo hago, voy a poner el platito y voy a pasar una moneda. ¿No es clear? Un segundo, un segundo. El chino y la mitad de dólar, ¿sí? Así que voy a tomar el chino. Y voy a ponerlo aquí. Más claro, por ejemplo, ¿sí? ¿Está claro? Está claro. Así que ahora, voy a pasar el platito. Y voy a ponerlo. ¿Es platito? Este platito es mágico. Un chino, una mitad de dólar. Puedes ver todo. Muy bien. Muy bien, ¿sí?